Tras la liberación de Gilberto López Astudillo, alias El Gil, implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que con este antecedente podrían ser liberadas 50 personas que todavía están en proceso por estos hechos. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. Durante la conferencia mañanera, el subsecretario exhortó a la Fiscalía General de la República a que reencauce la investigación del caso Ayotzinapa, subsane las omisiones y permita una investigación diligente. Y queremos anunciar que por instrucciones del Presidente de la República, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal, los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad. Advirtió que han sido liberados 53 de los 142 detenidos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. En otros temas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sobre la decisión del Congreso de Veracruz de separar del cargo al Fiscal General Jorge Winkler, no tiene el propósito de intervenir para quitar a funcionarios públicos de organismos independientes o autónomos. Lo que consideramos es de que se cometieron errores en el pasado, porque se nombraron fiscales, tanto para la impartición de justicia como para el combate a la corrupción, a modo, es decir, fiscales propuestos por los gobernadores para que les garantizaran impunidad y eso está perjudicando mucho. Celebró la solución de la controversia en la Cámara de Diputados por la presidencia de la Mesa Directiva, con la dimisión voluntaria de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de ese órgano legislativo. Nosotros no tenemos por qué intervenir. Sin embargo, yo creo que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad, es decir, que se acabe con la simulación. Esa máxima que viene desde la época de Porfirio Díaz, de que la ley te respeta en la forma para violarse en el fondo. Y nadie puede estar por encima de la ley. Finalmente, el presidente vio con buenos ojos el planteamiento de reducir el número de legisladores plurinominales y consideró necesario acabar con los excesos en la vida pública del país.